Y desde antes de que en su momento tuviéramos relación de pareja, ¿no? Y desde antes de que en su momento tuviéramos relación de pareja, ¿no? Arturo Carmona asegura que se disculpará con la mamá de Araceli Arámbula. Como todos sabemos, la chula suele mantener los aspectos de su vida personal en lo más privado, en especial sus romances. Sin embargo, hace unos días Arturo Carmona, uno de sus ex, reveló algunos detalles del tiempo que fueron pareja. Fue a través del programa Ventaneando que el presentador de televisión platicó con los medios para contar diversos temas en torno a su vida, de los cuales Araceli ha sido uno de los más resaltantes. Pero hay quien también estuvo en el ojo de la tormenta haciendo su aparición estelar dentro de la relación de los famosos, siendo nada más y nada menos que la madre de Arámbula, quien en su momento alertó a su hija sobre el famoso. Y es que éste había hecho unas indiscretas afirmaciones en torno a los hijos de Luis Miguel, con los que dicho sea de paso, ha tenido una relación muy cercana, y hasta incluso los ha considerado como si fueran sus propios retoños. No obstante, el actor habló tajante acerca de sus declaraciones y se dirigió a la familia de su ex con mucho respeto, asegurando tenerles un profundo afecto hasta el día de hoy. Pero las cosas no quedaron solo allí, sino que el histrión remarcó estar dispuesto a conversar con la madre de Araceli para darle las disculpas pertinentes, ya que señaló confiado no haberse referido en ningún momento con una mala entraña. Finalmente, Arturo Carmona reveló que en la actualidad no hay esperanzas entre la actriz de Melodramas y él, ya que confesó a andar al tanto de lo que le ocurre a ella y a su familia. Si nos hablamos de repente para Feliz Navidad, Feliz Cumpleaños, Feliz Año Nuevo, ¿Cómo está tu mamá? ¿Cómo están los niños? ¿Cómo está tu hermano? Es una relación que tenemos de amistad sincera. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas.